Mi mente vaga sin fin En mi cabeza la veo princesa y rozo su piel Creo ser quien ama y sé Que todo vuelve a su ser Entonces pienso que no habrá princesa Que me ame otra vez ¿Qué puedo dar a una princesa? Tendré defectos o virtudes No entiendo mucho de amor y no sé De qué forma podría aprender ¿Qué puedo hacer con una princesa? Cuando tiene millones para escoger Entre tantos podría ser solo uno más Que jamás fuera el príncipe aquel Yeah, yeah Soy uno más del montón No sé si tengo valor Salgo corriendo si algo me asusta Aunque sé que es peor No me es muy fácil hablar Bestias no quiero cazar Sé que mi bella princesa esta noche vendrá otra vez Sabré tratar a una princesa ¿Qué pensarás sobre mí? Nunca sabré qué es amar Qué es querer libremente Y que te amen así No sé por qué persigo a esta princesa Todo envuelve con su brillo donde esté Soy un hombre tan pobre con suerte Y lo sé Aunque no pueda la buscaré Entre tantos podría ser solo uno más Que jamás fuera quien yo soñé